Los retos decisivos ya están aquí y lo mismo vienen con sorpresa, pero vamos a dejar que los concursantes se relajen un poquito más y vamos a escuchar a nuestra invitada que estamos deseando. Marta, vente aquí conmigo. Guapa mía, ¿qué tal? ¿Cómo te ha pasado? Pues bien, he disfrutado muchísimo con esta línea. ¿Cómo has visto la cantera cumpleaños que tenemos? Lo que viene, lo que viene, cuidadito, cuidadito, porque la verdad es que es increíble. Aquí se ve uno reflejado cuando empezamos, ¿verdad? Hombre, nosotras, en aquella academia. Pues sí. Bueno, ¿y qué te resulta más difícil? ¿Ponerle lota a los mayores o a los pequeños? Yo creo que a los mayores, fíjate. ¿Sí, no? Sí, sí, a los mayores, porque, bueno, quizás ellos tienen tantos caminos por recorrer todavía que los mayores, pues había algunos que eran más mayorcitos y están como gastando los últimos cartuchos, ¿no? Los últimos recursos, sí. Exacto, y entonces ellos no, ellos... Le queda tanto por delante. Le queda muchísimo y además que lo que tienen que hacer es eso, centrarse en aprender, en, no sé, en disfrutar y seguir aprendiendo. Y seguir muchísimo. Esto es muy largo, ¿verdad? Y hay tiempo para todo. Y además se sigue aprendiendo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues nada, yo después de ser mamá, que he sido mamá de nuevo... Bueno, y además truendo a tu niña, a la mayor por ahí, que se va a comérsela. Mi loquilla, tienes cinco años. Ahí está, mía, qué cara. Está por ahí, ya ella con sus amigas del baile. Lapísima. Pues tengo otra con tres meses y entonces he estado más tranquilita, pero ya, como toda mamá, pues hay que volver. Claro que sí. Y empiezo ya con mi nuevo disco, estoy ya preparando temas y demás para salir, pues yo creo que para primavera o incluso antes. Pues yo estoy deseando porque tengo que decir que para mí tienes una de las voces más impresionantes de este país y que te mereces todo lo bueno que te pase. Te mereces más, te mereces más. Muchas gracias, cariño. ¿Qué nos vas a cantar? Cuéntame. Pues mira, vamos a hacer un par de temas por tango, ojos verdes y limosna de amores y espero que todos disfruten. ¿Y tienes unos coristas especiales? Pues sí, muy, muy especiales. Y que además los puedo llamar yo porque es que voy a disfrutar con ellas. Claro que sí, claro que sí. Pues venga, que se venga Ale, Raquel y mi Diego, vamos para acá, que son mías. ¡Vamos, vamos! Hombre, por Dios. Vaya escorista que me he buscado yo, ¿eh? Vaya escorista, me parece a mí ahora que estos que están ahí van a ser de jurado, ¿no? Ellos se van a quedar ahí tranquilitas. Ahora ser vosotros. Bueno, Marta, que queremos disfrutar de esta actuación, ¿vale? Pásalo muy bien, guapa. Gracias, mi vida. Adelante, Marta Quintero. Vamos allá, Ale. Apoyan el quicio del amarse día. Miraba encenderse en la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Y hasta que en mi puerta paraste el caballo serrana, me das candela y yo te riega así. Ven, ven, ven y toma de mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di. Y fuera ando verde, lucero de mayo, tus ojos pa' mí. Y ojos verdes, verdes como larvaca, verdes como el trigo verde. Y al verde, 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 ojo verde, 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 con brillo de faca, que es anclavadito y en mi corazón. Y ojos verdes como larvaca, que es anclavadito y en mi corazón. Y ojos verdes como larvaca, que es anclavadito y en mi corazón. Y ojos verdes como larvaca, que es anclavadito y en mi corazón. Y ojos verdes como larvaca, que es anclavadito y en mi corazón. Pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío que ciega que fui cuando ante tus ojos, mirando a lo mío, me dijiste así que no me dimos nada, amores, dolores, y dame la porcaria. Pone en mi cruna flores, dolores, que Dios te lo pagará y no me niegues mi serrana y el agüita me bebe en piedad samaritana de lo amargo de mi ser que no te da pena que llores, dolores, y no te da pena de mí. Me dai la limonada, amores, đómela tu mi dogers, Porque me lo voy a morir. Que dame la limonada de amores, δame la tu mi dogers, Porque me voy a morir. Que dame la limonada de amores, dame la tu mi dogers. Porque me voy Porque me voy a morir ¡Bravo! ¡Bravo, señoras! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad, qué pedazo de acción! ¡Ay, qué pedazo de acción! ¡Ay, qué se me ha colado! ¡Qué se me ha colado! ¡Qué se ha colado! ¡Qué se ha colado! ¡Qué niña! ¡Qué es esta niña! Ya está, esto es así. La verdad, guapa, muchísimas felicidades por esta pedazo de actuación, por tu voz, felicidades a todos. Y vamos a hacer una cosa. Ha encantado los reservistas y aquí la cosa no está clara. Nos vamos ahí un momentito a publicidad y así dejamos un ratito más para que deliberen. Venga, muchas gracias.